hola a todos como están bienvenidos de vuelta a mi canal tenemos una sorpresa muy grande este finalmente vamos a ir al ST SUV Experience es como un tipo de vacaciones de dos días que te da Ford cuando compras el modelo más chingón de su línea de carros por ejemplo nosotros tenemos el Edge ST gracias a Dios y lo que estamos haciendo ahorita es que estamos preparándonos para irnos para la casa porque apenas acabamos de trabajar literalmente aquí estamos en el hotel tenemos un viaje de ocho horas pero finalmente ya todo está listo aquí nos estamos preparando todos para salir aquí está Evelyn del otro lado no la veo nos espera un largo camino lo vamos a enseñar cómo es viajar desde Alabama hasta Carolina del Norte y de Carolina del Norte vamos a viajar a un lugar que se llama Asheville es como se llama no sé qué village algo así es como un pueblito y a ver qué tal nos va vamos a ver cómo se llama el camino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con Chargaz todo ya faltan 7 horas para llegar ya me estoy... Bueno, no me estoy durmiendo pero ya me siento cansada. ¿Tengo cuánto siento de bebé? Cansada? Con sueño. Les voy a contar un poquito más de ese evento. Cuando tú compras el carro más chingón de la línea de ese modelo de Ford, por ejemplo, en Mustang está el Cobra, en la Ford está, digo, en el F-150 está la Raptor, en la Explorer igual está el Explorer ST, con otro. Y luego que es este Edge, que es el Edge ST, que es este modelo que tenemos nosotros. Aquí está el ST. Mi mano gorda. Y lo que en sí hacen es que tienen un evento en Nashville que te enseñan cómo manejar tu carro, según te enseñan todas las funciones que tienen, te enseñan la capacidad deportiva, que es buena para la pista de carreras, aunque yo sé que nadie va a llevar este carro a la pista de carreras, no nosotros, ni quizá otro dueño. Pero te pagan una noche en el hotel chingón y te dan comida. Sí, vamos a hacer más videos allá. Sí, vamos a hacer otro. Este es un video nada más del camino que tenemos que viajar. Pero bueno, vamos a echar gas y ahorita nos vamos. ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a su vuelta, estamos aquí en nuestro pueblo Fayetteville Llevamos de salida, ya arreglamos todo, ya hicimos todos los preparativos para poder ir Creo que vamos a llegar hoy a las 5 de la tarde, bueno como a las 5 y media Pero ya vamos en camino y según estas áreas son bien bonitas para andar viajando Y espero les guste el video Si, espero les guste, vamos a hacer todo lo posible para hacerlo de su agrado y nada Y nada, vamos a ver que tal No se olviden de seguirnos en Instagram, Sunset y la rayita de abajo, Paths Y también asegúrense de suscribirse al nuevo canal de Evelyn que se llama Evy Reviews Ahí lo voy a poner abajo para que puedan seguir el link Síganme por favor y denle like a los videos que yo suba Y síganme en Facebook, Joe Hernández Y en Instagram, Evy Verdades ¡Suscríbete al canal! 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 solo hacen lo que los espera cuando se compran un carro de los más chingones de la Ford del año de lujo, carro de lujo para mi siento que esta es una... como que se me gané la lotería de algo no puedo creer que este carro vino con lo que nos van a enseñar, lo que nos van a obsequiar estamos a un minuto de llegar cierro, cierro, cierro pariente, dale por allá se agarra para ir al Mcdonald ahí está el Mcdonald, ese es el Mcdonald ese es el Mcdonald welcome to hotel no sé qué wow, miren la entrada nada más hay un río tiene agua yo creo que no cualquiera entra aquí straight ahead, 2 miles, small signs for village hotel village hotel, ok, gracias por allá es uno de los hoteles creo que dividen la gente ya se miran así en el rancho ahí en el cerro amigas hemos llegado mira que bonita mi esposa y No, 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 no. Gracias por ver el video. Ok, nos van a dar ahorita un sobre, ahorita que llegamos al cuarto, de lo que vamos a esperar acerca de Ford, de lo que vamos a hacer. Vamos para avanzar, no vamos para bajar. ¿Es para allá? Creo que era para el otro lado. ¿A poco había camino para allá? Sí. Ah, pues para allá. Mira cómo está la finichada en este hotel. Puede quedar mejor. Oh, es para allá. Te puedes bañar sentado, así quieres. Qué bueno porque tengo una hueva. ¿Y por qué tiene dos camas esto? Porque estamos divorciados. Vamos a dormir divorciados. Mira, mira dos camas. Qué vista. Igual que la de mi pueblo. Ok, ya llegamos al hotel. El hotel se llama The Village Inn en el Estate Biltmore. Biltmore, algo así. Está cerca de Tennessee. No está tan lejos. Este, aquí estoy en el hotel. Son las 6.02 y en aproximadamente, creo que en unos 15 minutos vamos a tener una junta de choferes, de conductores, de dueños de los Explorer o Edge. Y, este, nos van a más o menos explicar qué vamos a hacer mañana y nos van a dar comida. Pero, este, sí, la verdad estoy muy nervioso y estoy muy emocionado a la misma vez. Jamás pensé que el carro vendría con algo así. Yo simplemente lo tomé a la ligera, como quizá era alguna táctica de venta para que vendieran el carro, los carros o algo así. Pero no manches, qué tremendo hotel. Ok, este, me voy a alistar, nos vamos a alistar para ir a esa junta. Y, este, espero que les guste este video. Y, pues, ahorita nos vemos. Miren qué pasto tan verde. Qué block tan block. Qué mujer tan bonita. Dice que es lo único que es. De dos pisos no veo ni madres. Estoy perdido. Ok, ya salimos de la comida. Fue una comida excelente. Fue, creo que de cinco estrellas. Porque, Evelyn se sentía completamente fuera de lugar. Mita, o sea, la comida toda finorris, como dice Luis, finorris. La carne de resto estaba tan roja, yo dije, no, voy a masticar esta madre. Estaba cruda la carne. Bueno, así la comen los de aquí, pues. Pero, fue tan rica la comida. El postre aquí lo llevamos. Apenas ahí lo llevamos. Sí está. Pero, está tan bonito aquí. Les voy a dar una muestra, ahorita. Les voy a dar vuelta la cámara. Está chido aquí, no puedo creer que todo esto viniera a colocar. Aún estoy en shock. Este... Bueno, el ca... Ok, les voy a terminar de explicar rapidito. Porque, pues, en lo que estaba tomando fotos, se me está acabando la pila. Este... El carro cuesta 52 mil dólares. Set it down. Este... En el papel decía que una noche gratis en el hotel. Comida gratis. Y un... Una clase de cómo manejar tu carro y la chingada. Este... Yo no lo creí en serio. Hasta que llamé y dije, no, sí, este... Es un hotel de cinco estrellas. Que allá está. Perdón que no, no lo puedo hacer que haga zoom. Pero... Este... Ojalá todos ustedes que me están siguiendo tengan la oportunidad de poder tener un carro de estos. Este es un carro especial. Un carro tan chingón. Este... Es el único que aquí que tiene cinco... Digo, que tiene cinco. Es azul con rayas blancas. Porque yo le hice las rayas. Tardó como dos días en hacerlo. Y... Me costó. Pero sí, les recomiendo mucho este carro. Mañana va a ser un día especial. Yo creo que esto va a ser el final de mi video por hoy. Pero mañana va a ser un día tan especial. No se... No se pierdan este video. No se pierdan nada de lo que estoy subiendo. Porque... Vamos a pasarla chido. Bueno, esta es una despedida. Eh... Ahorita vamos a conocer. Vamos a tomar unas fotos. Las voy a subir a Instagram. Bueno, este... Eso es todo por hoy. Y nos vemos a la próxima. 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 Y nos vemos a la próxima.